Sin Límite con Jorge Brignole 3 óvnibus, cerca de 500 personas Juan Carlos Chukilín viene de la provincia de Guaral Se ha traído 12 tabús, cerca de 200 personas Dice, yo no sé qué es lo que va a pasar Sé es que el congresista Ela Mergar Probablemente no ha dormido toda la noche Con la visita que ha tenido de la gente de Cañete Que ha venido a ser veedores Para que ellos mismos se den cuenta En realidad cuál va a ser la declaración Que va a dar el congresista Ela Mergar Porque con este tema, queridos amigos De la C regional Que si yo la llevo, que no la llevo La verdad francamente Que a nosotros, a todas las personas A nivel regional nos han puesto como títeres ¿Qué somos títeres de los políticos? Por culpa de estos políticos Que hacen tantas promesas Están dividiendo prácticamente todas las provincias Como si en realidad los cañetanos Fueran lo malo de la película Cuando en realidad ellos no tienen absolutamente En nada la culpa Y bueno, si hay un culpable Pues hay que señalarlo En realidad, ¿quién prometió llevar la sede La sede del gobierno regional? ¿Quién lo prometió? Bueno, en fin Pero vamos a tocar este tema Vamos a saludar a nuestro amigo Jorge Jorge, ¿cómo estás? Ha venido con el chaleco Antibandas Así es, Inmita, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente de Huacho Gracias siempre por la cordialidad Hemos venido con unos jóvenes de cañete Que han venido a ver este proceso Esto hemos visto que hay pintas de paredes Parece una campaña política El día de hoy Han aparecido en Huacho paredes pintajes No vi la semana pasada que estuve acá Defentamos el proyecto ¿No te lo creo? Sí, acá no te lo debíamos tomando la foto Porque estamos llevando esto de acá No sé qué pasa ¿Qué es esto? Por Dios Hay guerra Lo único que yo... ¿Dónde está el presupuesto? Si no, que venimos a ver Por qué el albergar Viene a engañarnos Es decir, tenemos que defender la sede ¿Defenderla de quién? O sea, que deje de mentir El albergar Mufarecha salió Si no, tomamos la calle Y nos quitan la sede ¿Quién se la va a quitar? Nelson Chuy con su bastón Llega corriendo Tenemos que estar juntos Cano esconde la gasolina Atrás de nuestra sede Pero no están policizando No están policizando Así es, señores de Huacho La sede no se va a ir Que no nos engañen Que no nos tonteen Ya no se engañó el varado Ahora nos está engañando el albergar Cano, Mufarecha Y se reúnen en el club De los ancianos Nelson Chuy construyó Y se gastó Como dicen que Cañete Se gasta 30 millones En un hospital Nelson Chuy se gastó 6 millones de soles En una sede Que no se la sede Por lo tanto es ilegal Este es un distrito Que no es la capital Y no pueden mudarse ahí Porque no es pues Se malgastó el dinero Entonces no vengan Con historias medias Enredadas a los políticos Hay que decirles Que los jóvenes Los van a quitar Bueno, ese es el miento Vamos a tener Por lo menos de los hermanos Guaralinos Y yo creo que en realidad Los huachamos también Yo te aseguro Que ni siquiera Los mismos vecinos Vecinas Lleven más serio Luz Bahía Que me lo ha dicho Con tranquilidad Me dice Jorge Acá que te está viniendo Con dos sonidos Ah, andale Tanta plata Tengo Bueno, justo hemos vinieron Se van a meter un menú En cinco soles cada uno Para comer acá Y ojo Y se le ponen Yo sé que ya se lanzó Tengo un reclamo Señores que nos han destapado Porque ya quedan bonitos Con menestras Y ya se son bonitos Sin menestras Tiene su cabida Y batalla En el caso del albergar Lo que está pasando En la provincia del sur Lo que se viva Chincha Está sucediendo exactamente Lo mismo con el Congresista Joquimodista De las Mulgases Perdón El día sábado A estos dos personajes Yo les pondría en la palestra Pero con Con su nariz roja Esos son los clavos Exactamente así Porque no hay otra Descripción exacta Para esas personas Que están utilizando Ciertas O están formando Ciertos conflictos Dentro de la población O en este caso De dos provincias Hermanas No es guacho Y cañete Y bueno Yo simplemente estoy dando Y percibo De que esa es la única Estrategia que van a utilizar De aquí en adelante Uno por un lado Agrega a cañete En cuanto a los límites Y el otro Hace lo mismo Pero enfrentándonos Con guacho En este caso Entonces yo voy A una simple reflexión Nosotros no venimos A buscar ninguna Sede regional Eso no nos beneficia Ni nos quita nada Tampoco Entonces Simple hecho Venimos a Observar A pensar Y a A escuchar La propuesta Que tenga Él es una gran Llega Claro Porque en realidad El congresista Ha ido ya en varias oportunidades A cañete Mencionó otra cosa Ya Luego viene acá Mencionó otra cosa Entonces Obvio Él fue bien salido Siempre fue bien recibido ¿Qué pasó? Que la última vez Sacó una O hizo una declaración En la cual decía De que él Había combatido Que había tenido Una dura batalla Con cañete Ahí era bien visto Mira Contigo Dice que hay un montón De brayas Con tus llamados Aquí Él me tiene Que da la cobertura Ahí vamos a ver Querido Miguel Ángel Muy buenas tardes A ver si por favor Te pudiera sentar aquí Para poder Hacerte una entrevista Hoy es un día Bueno Bastante Movido Aquí en la ciudad De Guacho Con todo este tema De la sede De la realidad Pero también La verdad Yo estoy preocupada Don Miguel Ángel ¿Por qué? Porque en realidad Se ha hablado tanto Incluso en las redes sociales Que vienen los cañetanos Aquí un enfrentamiento Aquí en Guacho Entonces estás preocupada Porque viene Jorge Gris No No Estás preocupada Porque llegabas tú Porque sabes Hace unos instantes Lo entrevistaba yo a Corquito Y estábamos hablando Que tocaría Señor por favor A un amigo 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 Y este Estábamos justamente Tocando el tema Donde En realidad La intervención De algunos políticos respecto a la sede también te menciono a ti entonces yo le digo, mira mira, Ángel nos ha escuchado y él está viviendo para acá, yo no sé así que si quieres jugarte me dice, no, ¿dónde voy a ir? fui a dejar un encargo de Jorge a Javier Alvarado frío, amical sin ánimo de pelear de que yo interpreto de que la sede fue dada para ahora empezar todas estas broncas realmente me parece malo porque salta un congresista, salta el alcalde el ánimo de la convocatoria es un poquito de bronca y se hace politización electoral con lo cual yo creo ahora, yo siempre digo como la corte ahora un poco bromeando las cosas se ganan en la lucha no es en la lucha de pelear es en la lucha que uno sale a la calle como de frente cañete en los límites y va a muerte de todo lo que es la historia es real la que está diciendo Miguel Ángel la conocemos todos y ahí está y por eso que no se mide a debatir la sede no, sino esta convocatoria ¿no? de convocar a la gente mira, de convocar a la gente a la defensa del proyecto si tú defiendes a la gente y no ha atacado él ha leído hacer llevar su proyecto y hacer que esta bondad se conozca en todos ellos y aparte hay un tema que estoy diciendo y tú lo debes entender muy bien si no hay límites no hay sede pues hermanos la capital es donde va a estar si no fijas bien tu ley si no cargas bien yo no sé yo creo yo creo que Cañete como lo viene haciendo hace sus demandas hace sus denuncias hace sus apelaciones su reclamo la define en los medios de comunicación se define en las calles bueno, Huacho tiene que hacer lo mismo defenderla judicialmente yo en la mañana dije porque el congresista Cerío me parece que ha hecho mal en una declaración él no puede decir que yo no defiendo a Huacho porque mi partido o porque el presidente nos dicen que no hagamos más conflictos oiga si hubiera habido un congresista de Cañete estaría defendiendo a Cañete y no defendiendo al partido a los congresistas los eliges en un partido pero se deben a sus electores el elector de Huacho que votó por el señor Cerío ¿verdad? parece que no se deben a ellos no se deben a un mal parece que el congresista se ha olvidado de eso se ha olvidado yo por eso he dicho que él no puede pretender obedecer porque él no es ni robor ni píter por el impuesto ir al pleno entonces yo declaré la espasada lo que hay que hacer es yo tengo mi discrepancia muy grande con el congresista me agarran y lo he dicho pero cuando él ha presentado un proyecto de ley y se lo aprueban en la comisión y va a ir al pleno yo no puedo decir por discrepancia personal no defiendo a la provincia simplemente yo he dicho yo voy y creo que lo único que hay que hacer ahora es esperar que se ponga el debate y que se vaya al pleno a ver qué es lo que deciden los congresistas que eso no se politice porque la gente tiene que entender que ni tú ni el regalo ni nadie va a votar esa ley la vota del congreso la vota del pueblo no es defensa contra nadie respeto a las autoridades de Barranca de Ollón de Yauyos de Cajatango que son de la región porque para sacar una ley de la región para nacer debería haber consultado con todos y tener consenso qué bonito hubiera sido que vaya cañete y que haga uno diario y que lo logre es que él no tiene la capacidad seguramente seguro que tú sí lo hacías la fuente entonces tiene idea de cómo se suele que vota los que tienen porque realmente no están funcionando es que eso vamos que no lo impute nada más el resto va parando lo que pasa de mí es que yo creo que no uno puede caer en manipulaciones yo me refiero a la gente de población o gente que tenga alguno en su sentido común para pensar y darse cuenta de que uno puede caer en este juego de algún congresista que pretende obtener ambiciones políticas y se coge como un caballito de batalla esto por simplemente armar una guerra y él salía como el salvador o el defensor escuchamos las declaraciones de Cerillo que dijo que él es el único que está impulsando esta convocatoria entonces ¿a dónde vamos? nosotros hemos venido hoy en día solamente para demostrar de que nosotros no estamos dispuestos a seguir permitiendo que venga una persona que le encanta manipular que mueve más precisamente para tener algún beneficio simplemente nos venía a presentarnos y escucharnos así de frente cara a cara que nos diga qué pretende hacer cuáles son sus propuestas no venimos por otra cosa bien en realidad te felicito eres un joven que no pasa creo de los 25 años me parece bueno para la gente que yo creo que la población que desea asistir o las autoridades que desean asistir a la audiencia primero adquiere una forma educada civilizada democrática escucharlo al congresista que es el que está convocando a esto creo que más de lo que sabemos no puede decir él ha presentado un proyecto se lo ha aprobado por la comisión tiene que ir al pleno y el día del debate pues habrá que acompañar en el debate acompañar como lo hicimos para el distrito electoral que fuimos todos a defender y apoyar y se aprobó y bueno que sea el pleno el que analice los pro y contra y que apruebe lo que considere lo más conveniente en esta reunión que hay hoy día básicamente es para escuchar al congresista su propuesta y la gente de OACHO adherirse a la defensa de estos intereses y los hermanos que vienen de Cañete escuchar opinar si ellos lo consideran hacer presente su posición y nada más yo creo que así tiene que ser el debate civilizado nadie va a cambiar a un guachano la posición y tampoco nadie pretende cambiar la aspiración de un cañetano lo que hay que llevarlo es por los canales correspondientes y que vaya al congreso y que ahí se decida y si lo decida antes se puede judicial que lo decida también como han sido las instancias pero no tiene que ser una reunión de ataque de insulto o de venganzas o de palabras que agredan yo no creo que es necesario simplemente el congresista que exponga su posición habrán algunos líderes políticos o autoridades que emitirán su opinión y yo en mi caso solamente respaldo que esto en el pleno se apruebe y se aguacho y no y se acabe en esto y yo en mi caso solamente respaldo que esto en el pleno se apruebe y se aguacho y no y se acabe en esto y yo en mi caso solamente respaldo que esto en el pleno se apruebe y se aguacho y aguacho y aguacho y no y se acabe y eso suceda bien muchas gracias Miguel Antrim por tu participación en el programa y bueno tus palabras también Jorge la gente a él no se le puede decir a él no se le puede decir tus palabras finales ni último no 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 que esta en cañe que se pone un poco de agua que tanto le sobra ya comenta con C y llenamos un rato por ahí sin límite con jorge brignone